A la tercera campanada deberán haber descubierto la verdad, porque si no una tragedia habrá ocurrido. Para que inicie el juego deberán seguir las siguientes redes. Primero, hay tres espacios en la casa, la sala, el comedor y la sala de baile. En estos espacios se encuentran ocultas las pistas que los llevarán a la verdad. Si llegan a descubrirlo antes de la tercera campanada, deberán buscar la copa negra, hacer el llamado y anunciar lo que ha ocurrido, explicando quién ha sido, con qué objeto y por qué. Bienvenidos a la casa del general. Especial para mí. Bienvenidos a mi casa. Por favor, Pilar, Ricardo, tráiganme el vino para mis invitados. Están aquí reunidos para celebrar mi cunomástico. Me he prometido a mí mismo esta noche no hablar de política, aunque quiero decirles que estamos muy pronto de lograr la integración centroamericana en una federación. La federación de estados independientes de América central. Muchos de ustedes han estado a mi lado apoyándome. Déjenme, por favor, presentarles a mi adorable familia. Mi cuñada, Rafael, que ha sido una madre para mis hijas, desde que mi adorable esposa, Francisca, falleció. Y el honor a mis primogénita, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. ¿Todos tienen vino? ¿Cómo van con el vino? Pilar, Ricardo, también unos grandes sirvientes, casi miembros de nuestra familia. Así que bienvenidos todos y ¡salud! ¡Salud! Músico, por favor, que empiece la música. Pasen adelante al salón de baile. Bienvenidos, disfruten de la fiesta. Adelante, por favor. Adelante, por favor, que empiece la música. Músico, sígalos, deleitando con su belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es una esposa para enterrarse en el banquete. ¡GICARDO! ¡GICARDO! ¡GICARDO, SAL! ¡Fuerte, pues! ¡Ahora nadie va a bajar! ¡Quieres ahí! ¡Véjase, güey! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡El general está vivo! ¡Todo esto es un montaje! ¡Qué es la tarsa! ¿Quiere pagar la tarda? ¡Llevamos un café! ¡Ey! La puerta la sacaron del eje. La puerta. Está cayendo. No, la sacaron del eje. ¡Ey! ¡Cuidado con la puerta! ¡La puerta en gusa! ¡Cuidado con la puerta! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hemos encontrado aquí en el estelado! Cuidado con la puerta. Con permiso. Hay que cerrarla y volverla a poner. Se salió del eje. Quedó su puerta. Es que la puerta no se acabe. Mi violador de su hija, su esposa, terminó muerta por tantas cosas. Y así termina. Su hija de Leonora, en los celos que le tiene por no corresponder a la mujer que él necesitaba, lo mata. Lo mata. Lo mata con una daga. Mientras el general está completamente borracho. Y así, señores, esta fiesta se termina. Se acaba. Porque ya no tienen nada más que ver. Porque aquí no es de chismes. Porque esto pasa. Aún es la familia más rica y también es la familia más pobre. Así que se pueden retirar. Y si quieren se pueden ir con un montón de cosas en la boca. Pero se pueden ir de esta casa. O necesitan algo más. Vino. Con permiso. Un buen vino. Queremos saber la verdad. No le creemos, señor. La verdad no le creo. O sea, yo creo. Yo creo. Que el pueblo tome la vida para acabar con ustedes. y yo creo que el pueblo tome la vida para acabar con ustedes. Que el pueblo tome la vida para acabar con ustedes. Lo que no saben es que después de un rato van a terminar desmayados en el jardín y de ahí sí los vamos a tener que ir a sacar. Bueno, vamos a hablar. Esta es la casa del general. Es la primera vez que lo hacemos en la casa que no es la casa del general, literalmente. Entonces, no sé si quieren que les cuente un poco del proyecto, cómo surgió. Bueno, les vamos a comentar. Estuvimos obviamente como, no sé, ser pintos, somos universitarios, ¿verdad? Entonces, surgió que queríamos tener, teníamos esta clase de talleres disciplinarios. Entonces, se dieron muchos como conflictos y nos quedamos sin maestro. Y fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y llega un compañero y dice así como, yo tengo una casa, hagámoslo en la casa, es bien diferente. Entonces, llegamos a verlo y todos como, wow, qué bonito, no sé qué. Entonces, este chavo ya dice, ah, esta fue la casa de Gustavo Rufino Barrios. Y todos, wow. Entonces, empezaron cosas como, a mí me gustaría que fuera una historia de asesinatos. A mí me parece no sé qué, a mí me parece no sé qué, no sé quién. A mí me parece tal juero. Gracias. A ti, te gusta. ¡Adiós! 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 Entonces, bueno, muchas gracias. La verdad es que él es salvadoreño, muchas gracias. ¡Adiós! 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 Bueno, y pues, entonces, cumplió todas estas ideas, empezaron como un montón de cosas, la verdad es que adaptamos muchas, muchas cosas a estar acá. Nosotros estábamos súper, súper nerviosos, porque obviamente no nos íbamos a traer la casa de vuelta. ¿Verdad? Entonces, era como un diosotérmico, pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Espero les haya gustado, entendieron bien el juego, y eso fue para mí, también fue como de que, estoy tan orgulloso de él. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fue súper lindo! Fue la primera vez que tuvimos este juego tan interactivo. Perdón si el vino el abarazo mucho, pero es que... ¡Adiós! 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 Bueno, espero que les haya gustado, lo tratamos de hacer lo mejor que pudimos, ya saben nuestros historias, nuestros caras, nuestros nombres, y bueno, pues eso fue, y si quieren, podemos terminarnos el agua de calzón que tenemos, por cualquier cosa. ¡Y hacerlo de palacias! Ok, muchas gracias, y realmente espero lo hayan disfrutado. ¡Adiós! Aplausos 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 ¡Aplausos Aplausos ¡Muchísimas gracias! ¡Pii, tu, Tutu, 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 Tutu! ¡Pii, tu, Tutu! ¡Pii, tu, Tutu, Tutu! Bueno, antes que todo, también queremos agradecerle a Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Así que muchísimas gracias. ¡Bravo! Bueno, ¿podría ponerle un poco de miso? Y agradecimiento también a nuestro querido amigo aquí de Tramorita. ¡Bravo! Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias y pueden seguirme hablando. Por favor, bueno, aquí no tienen camas. Todas sus cosas están escondidas y las tienen que encontrar. Han dejado pistas. No, no, pistas, pero no son muy claras. No, no, de verdad, ya están escondidas sus cosas. No, pero bueno, muchas gracias y hacemos calor. Ya tenemos calor. ¿Qué quieres? Estamos recordando. Con permiso. Es una fiesta. ¡Uh! ¡Uf! ¡Felicadito! 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 ¡Felicadito!